hola amigos como están este es un vídeo más de su amigo el tamolipequero me encuentro en lo que es la carretera interregidal voy a ir al restaurante casa purificación para quienes aún no lo han visitado acompáñennos en esta aventura el día de hoy en lo que es esta parte de la ciudad y pues bueno este es un vídeo más de su amigo el tamolipequero amigos pues en este vídeo vamos a llegar a lo que es casa purificación un lugar de esparcimiento familiar de cientos de familias que visitan los fines de semana este pues comedor sobre todo de diferentes sectores de la ciudad vienen a visitar pues este lugar en el que la cultura la tradición y sobre todo sus ricos platillos aquí podrás encontrar ahorita vamos a llegar a este lugar para que lo conozcan quienes no lo han visitado aún y pues bueno vivan lo que es esta experiencia en este comedor pues en este vídeo amigos la verdad es que vamos a llegar a este restaurante casa purificación ya hay algunas personas en el lugar vamos a entrar para que lo conozcan quienes aún no lo han visitado es un lugar más que ustedes pues pueden conocer y visitar y puedan acompañarnos en esta aventura el día de hoy amigos sobre todos los fines de semana puedes venir a consumir lo que es este almuerzo esta promoción que ellos tienen comen todo lo que quieras por 130 hot cakes fruta de temporada chilaquiles verdes chilaquiles rojos hueito con jamón hueito verde chicharrón guisado café ilimitado por 130 vamos a llegar a este lugar para que lo conozcan y sobre todo pues bueno vivan lo que es la experiencia de este pues negocio que se encuentra en las afueras de ser victoria sobre la carretera interregidal casa purificación donde la gastronomía tamaulipeca y todo lo que todas las actividades que van a encontrar pues bueno se unen y convergen en este bonito lugar que ahorita les voy a mostrar sumamente visitar acompáñenme en un videíto más en este día nos encontramos en este bonito lugar que se encuentra en tamaulipas vamos llegando ya amigos a este bonito lugar casa purificación y pues bueno acompañarnos en esta experiencia pues este es el restaurante casa purificación donde la gastronomía y sobre todo el ambiente que hay en este lugar te van a encantar es un lugar que recomiendo mucho visitar si son de ciudad victoria y si son de otras partes del estado venirse a dar la vuelta a este bonito lugar la verdad es que está muy ambientado sobre todo el ambiente es 100% de la región de tamaulipas y pues fíjense lo bonito que está la verdad es que vale mucho la pena que visiten este lugar y sobre todo pues bueno vengan a consumir y vivir lo que es esta experiencia en este lugar pues sumamente espectacular muy bonito que está y sobre todo pues fíjense los ambientes el ambiente cálido que se vive en al llegar a este lugar pues es algo que les recomiendo que se den la oportunidad de venir a visitar amigos este es el ambiente que el día de hoy se vive en lo que es casa purificación un ambiente pues sumamente familiar en las que las familias vienen a desayunar almorzar y pasar un pues rato agradable en familia ahorita vamos a pasar a comer lo que son los alimentos y pues bueno este es el ambiente que el día de hoy se vive por acá en esta parte de este bonito lugar pues fíjense vamos ya a llegar aquí al lugar fíjense aquí las personas te atienden en el momento te entregan lo que son la comida que aquí pues ofrecen y pues bueno este es el ambiente que el día de hoy se vive en casa purificación un ambiente pues simplemente familiar que es muy recomendable venir a visitar y bueno este es ahora sí que las personas aquí te atienden de la mejor manera tú pides lo que vas a consumir y ellas te preparan ahora sí que aquí al momento amigos pues pedí unos hot cakes están súper ricos ahorita voy a empezar por probarlos y pues bueno ahora sí que este es el ambiente que el día de hoy se vive por acá y pues bueno Gracias. 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 se celebran bodas, también quinceañeras, parece, y pues bueno, ahora sí que todo lo bonito que se ve este lugar, la verdad es que pues está, pues tiene todo esto ahora sí que lleno de amenidades, que bueno, te resulta pues bonito visualizarlas y sobre todo, pues fíjense el ambiente tan tranquilo y de paz que se vive en este bonito lugar que se encuentra a las afueras de Ciudad Victoria. Pues seguimos aquí amigos, en este bonito lugar, Casa Purificación, sigamos al pendiente de este video para que vean todo lo que hay en este bonito lugar. Fíjense lo bonito que está amigos, este lugar, Casa Purificación, un lugar donde, pues bueno, la cultura, la tradición y sobre todo, pues el buen ambiente, ahora sí que hacen sinergia y da como resultado este bonito lugar en Ciudad Victoria a las afueras sobre la carretera de Interregidal. Y pues fíjense ahora sí que este es, ahora sí que este es todo el lugar y sobre todo, pues fíjense cada amenidad que tiene, pues este, pues sí que este bonito lugar que les recomiendo mucho, pues venirse a dar la vuelta por acá y sobre todo vivir lo que es esta experiencia única, un ambiente pues muy tranquilo en el que las familias pueden venir a degustar sus alimentos y sobre todo pasar un rato sumamente agradable. ¡Miramos este video, nos vemos en un video más, saluditos a todos, hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!